Hola amigas, el día de hoy vamos a practicar un maquillaje muy sencillo que a mi me gusta mucho porque lo podemos utilizar ya sea para el día a día o para una ocasión especial porque poniéndole un toque especial pues llega a ser muy elegante la mayoría de los productos que voy a utilizar son Mary Kay, la mayoría, si utilizo algunos que no son Mary Kay en este caso vamos a utilizar estos productos, casi todos son de temporada regular excepto este que es un delineador que salió en la edición de octubre del año pasado esta colección de sombras también es una edición especial de diciembre y me parece que todavía está disponible y los demás son productos de temporada regular, los pueden encontrar en el folleto de look así que cualquier duda pues me avisa como podrán ver ya perfilé mi rostro, utilicé primero la base de maquillaje que en este caso es esta esta nos ayuda a afinar los poros y a que nuestro maquillaje nos dure todo el día enseguida apliqué el maquillaje líquido, hay para pieles grasas y para pieles secas ya puedes utilizar tú el que más se adecue tu tipo de piel y en el tono que más te quede después del maquillaje utilizo el corrector, antes utilizaba el beige 1 pero descubrí que no es el que me queda para mi tono de piel, hacía que la parte de mi ojo se viera más reseca y que resaltara más la ojera que es el efecto contrario que querías hacer al utilizarlo, así que comencé a utilizar el yellow y me ha funcionado muy bien así que si no te está funcionando tu corrector muy probablemente es porque no estás utilizando el tono correcto después de eso aplico el polvo translúcido, el que utilizo yo es tono beige, este no tiene muchos colores porque es muy fácil que se adapte al tono de tu piel, entonces si hay que saber cuál nos queda pero vaya es mucho más fácil que aplicarte un maquillaje líquido que a veces es más fácil de dar con el tono correcto de nuestra piel después de eso utilicé el bronceador, en este caso es este de aquí abajo, para perfilar el rostro los utiliza en esta parte de nuestras mejillas, en la nariz y en la orilla igual lo puedes utilizar aquí para dar sombra y que nos veamos con menos papadita, nosotros que estamos pasaditas de peso y después utilizo el rubor que ya se me está terminando, en este caso utilizo el shy blues que es uno de mis favoritos, porque traen unos destellos que nos sirve también como iluminador igual independientemente a esto utilizo un iluminador en tono dorado, pero eso ya lo vamos a utilizar un poquito más adelante el rubor lo utilizo en la parte alta de las mejillas, en la manzanita y subiéndolo hacia el nacimiento de nuestro cabello y trato de difuminarlo muy bien para que no se vea la marca entre el bronceador y el rubor vamos a difuminar bien para que se vea algo así como que más natural, un bronceado natural después perfilé mis cejas también, igual utilicé en este caso la sombra color expreso que como ven está muy gastadita en tono expreso o pueden usar también un lápiz, eso ya es de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer yo en este caso utilicé este, apliqué después el gel para mantener la ceja en su lugar y ahora sí vamos a comenzar a hacer el maquillaje como les mencionaba la colección que voy a utilizar es esta de Mary Kay no veo el nombre de la sombra, pero es una en tonos café, dorado y un blanco muy clarito entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestra base de sombras esto nos va a ayudar a que se intensifique el color de la sombra que vamos a utilizar y que el color dure mucho más tiempo, que dure todo el día y que no se hagan esos grumitos que se hacen generalmente a los que tenemos pálpado graso para eso también hay que utilizar la crema correcta en nuestros ojos que a veces no le damos la importancia que necesita pero sí es importante también mantener nuestros ojos, no solo nuestra cara porque a veces nos ponemos muchas cosas en la cara, que para la frente, que para las arruguitas pero a los ojos no les damos la importancia que requieren y también es necesario aplicarles su hidratante, maquillaje y todo eso entonces vamos a usar esta para que el color nos dure por más tiempo y que no se nos hagan esos grumitos que se hacen en el pliegue después de todo el día entonces lo primero que vamos a usar voy a usar la sombra más clarita que en este caso sería esta en todo el párpado vamos a tratar de difuminar muy bien porque el secreto del maquillaje es saber difuminar perfectamente todas las sombras que no se vea una línea recta entre un color y otro sino que se vea que se van mezclando perfectamente todos los colores ¿de acuerdo? entonces aplicamos en todo el párpado sobre este vamos a ir aplicando los demás colores este es la base y es para que dé luminosidad a las sombras que vamos a estar utilizando es muy importante que aprendamos a definir las partes de nuestro párpado párpado interno, el arco de la ceja, el pliegue para saber dónde vamos a aplicar los colores igual para cada tipo de ojos y de rostro pues se va a aplicar la luz en un lado y se va a tratar de perfilar otros diferentes ¿verdad? no para todos va a ser igual entonces ahí aplicamos donde más nos interesa que quede bien impregnado esto es aquí en el lagrimal y en el arco de la ceja ¿ok? los demás colores ya irán sobreponiéndose en esos entonces ahí está se puede brillar la luz aquí después vamos a utilizar el segundo color que sería este es un dorado muy bonito ese lo vamos a aplicar dejando un pequeño espacio en el lagrimal y este vamos a hacerlo hasta donde va el pliegue de nuestro ojo ¿sí? ahí está como se van dando cuenta este maquillaje es muy natural no es muy cargado porque lo fuerte de este maquillaje lo vamos a dejar para el final y no va a ser precisamente en los ojos listo listo ya está ahora sí nos vamos con el tercer color este es un poquito más oscuro y ese lo vamos a utilizar del centro del párpado hacia el final y es solo para darle dimensión a nuestro ojo este sí es solo un poquito es un toquecito muy bien y bueno por último vamos a utilizar este que es como un color café oscurito pero trae me parece a mí como un tostadito me agrada mucho ok ese es el último ese ya lo voy a agarrar yo con un pincel de infuminador porque este ya es el que nos va a dar el toque final y este sí voy a usarlo para difuminar en todo el pliegue muy 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 tenue lo más fuerte obviamente va a quedar en la esquina de nuestro ojo sí debe quedar aquí y en el resto del ojo va a ser muy muy suavecito es únicamente que le dé una pequeña sombra de acuerdo entonces si se fijan ahí ya le da profundidad a nuestro ojo si se fijan aquí este ojo ya se ve levantado a diferencia de este ok entonces eso es lo que hace aquellas que tenemos ojos pequeños ojos caídos o tristes bueno pues ya nos ayuda a levantar el ojo a vernos un poco más despiertas ok ahí está se puede complementar perfectamente si aquí pones todavía un color más oscuro como un negro y encima este para que no se vea el negro tal cual y hace un poquito más elegante pero aquí lo que estamos buscando es un look muy natural vamos a procurar perfecto vamos a procurar que los dos ojos queden con la misma intensidad de sombras que no se vea uno más que otro si ahí está listo me encanta como queda ok entonces como les mencionaba si gustan se puede agregar un negro yo voy a usar el cole de Mary Kay es solo unos toquecitos y son para darle un poquito de profundidad no va a ser mucho trabajo ahí está ok ahí está ahora sí súper difuminado ahora sí es necesario que retoquen los demás colores pueden hacerlo que no se pierda en ningún momento el color que estamos aplicando ok ahora antes de aplicar el rímer el delineador lo que voy a hacer es que a mí me gusta utilizar pigmentos este es un pigmento dorado que me encanta y este nos va a ayudar a darle luminosidad a nuestro rostro que se vea fresco que se vea joven se utiliza muy poquito porque es muy fuerte ¿dónde lo voy a utilizar? justo debajo del arco de la ceja donde usamos la primera sombra sí ahí está se me encanta entonces este se utiliza ahí yo lo aplico con el dedo porque se me me parece que es más fácil difuminarlo y que no quede tan cargado ¿dónde más se aplica? en el centro de nuestra nariz ok eso es para perfilarle que parezca más recta y en nuestras mejillas ok perfecto eso nos va a ayudar a que se vea más más fresca nuestra piel ok perfecto perfecto entonces vamos a darle los toques finales al maquillaje voy a utilizar el delineador en Hair Mary Kay es en color negro trae su brochita ok vamos a aplicarlo muy muy cerca de las pestañas y aquí lo vas a elevar tanto como a ti te guste listo fíjense ya el ojo se ve más levantado se ve abierto entonces eso hace que nos veamos bellas y elegantes ok ahora vamos con el otro ojo procurando que quede de la misma manera igual levantas y ahí está ¿qué tal? listo ok ya por último lo que vamos a hacer es arrisar nuestras pestañas y aplicar y aplicar el rímel el rímel ese sí utilizo este lo he utilizado durante más de 15 años y la verdad es que nunca me ha fallado siempre siempre me ha ayudado a mantener mis pestañas rizadas durante todo el día y es el que me gusta he usado otros honestamente y ninguno hace la labor que hace este así que es mi preferido ok entonces vamos a rizar las pestañas procurando no presionar demasiado para no dañar nuestras pestañas ok yo no acostumbro a utilizar pestañas postizas porque la verdad es que no me sale eso de la pestaña postiza a mi no se me da pero si tu puedes hacerlo y te gusta utilizarlas seguro con este maquillaje se vería estupendo ok entonces vamos a aplicar las capas que sean necesarias listo que tal me encanta ahora si nos vamos al punto final de nuestro maquillaje el labial rojo recuerda que cuando vayas a utilizar un labial rojo no puedes no es recomendable que hagas mucho énfasis en tus ojos debe quedar lo más natural posible puedes utilizar este maquillaje que aunque si trabajaste en él y estás utilizando sombras y todo el kit completo del maquillaje no son colores tan fuertes ni que llamen tanto la atención no puedes utilizar un azul o un negro y al mismo tiempo los labios rojos entonces hay que ser muy discretas chicas y entonces voy a utilizar a darle el toque final a mi maquillaje ok listo yo te voy a recomendar que siempre que vayas a utilizar un color rojo rojo un color fuerte en los labios procuremos que sea un día que tengamos los labios muy hidratados yo padezco mucho de labios resecos y se me descaman muy fácilmente entonces Mary Kay también tiene un labial que te ayuda a quitar todos esos pellejitos para que tus labios se vean tersos y suaves aquí está aquí está el maquillaje completo como ven no se ve muy cargado ya que el maquillaje de los ojos es muy suave entonces si podemos utilizar un rojo con este espero que te haya gustado si es así dale un like y nos esperamos en el siguiente video besos y nos vemos